Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien, les habla Salet del equipo habitual. Les informamos que vamos a abrir una nueva sección en la cual vamos a realizar un video. En este vamos a realizar ejercicios que ustedes nos mandan. El procedimiento es el siguiente, en nuestra página de Facebook van a publicar una imagen con el ejercicio que les gustaría que resolviéramos. Serán seleccionadas aquellas publicaciones que tengan más likes. Las publicaciones las pueden realizar desde miércoles 13 al viernes 15 de julio. Los ejercicios seleccionados se darán a conocer el sábado. El video se publicará el domingo a las 5 de la tarde, tiempo de Centro de México. Esperamos que gane tu publicación.